El alcalde de Nueva York acaba de liberar 53 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes. Vamos a ver de qué se trata. La cantidad de dinero dependerá de cuán grande sea el número de personas de cada familia, pero las tarjetas podrían tener balances de hasta mil dólares por mes. Se van a estar otorgando tarjetas con mil dólares a todos los inmigrantes que se encuentren en los Chester de Nueva York. Pero, ¿cuáles serán los requisitos para que las personas puedan obtener estas tarjetas con el dinero y en qué podrán gastarlo? Vamos a ver cuáles son esos requisitos para que puedas obtener esos beneficios. Porque ya con esa tarjeta no puedes comprarlo, no quiero. Y cualquier inmigrante que reciba una de esas tarjetas debe firmar un contrato comprometiéndose a solo usarlas para comprar comida. Y cualquier inmigrante que no siga estas reglas será expulsado del programa. Pero mientras unos inmigrantes están felices por los 53 millones de dólares que ha liberado el alcalde de la ciudad de Nueva York para ayudar a los inmigrantes, otros migrantes están furiosos. Vamos a ver lo que dicen otros inmigrantes. Muchas de estas personas están saliendo premiadas. Les dan papeles, los ponen en un hotel de lujo, les dan estampillas de comida, les dan atención médica, les dan dinero en efectivo. ¿No se cansan de ver de que están convirtiendo en parásitos? No les regalen ya dinero. Póngalos a trabajar. Otra buena noticia para los inmigrantes es que además de Nueva York, otros estados también podrían comenzar a otorgarle dinero en tarjetas a los inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos. Uno de ellos es Chicago, quien está evaluando entregarle dinero a los inmigrantes. Y un juez federal ha bloqueado la ley anti inmigratoria de Texas, que es la ley más dura en contra de la inmigración, porque se encuentra en el estado clave por donde llega la mayoría de los inmigrantes a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿creen ustedes que mil dólares es suficiente o que esto definitivamente va a hacer que la gente siga dependiendo y no quieran irse a trabajar mientras el gobierno lo siga manteniendo? Me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Un dato muy importante, si eres beneficiado con una de estas tarjetas que posee hasta mil dólares en efectivos, es solamente utilizarlo para cosas esenciales como la comida. Ya que si pierdes el privilegio por haberla utilizado comprando otras cosas, pues podrían quitártela y no te la van a regresar. Así que ojo con ese detalle que Chicago también le otorgue dinero en efectivo a los inmigrantes que se encuentran en estos albergues donde hay miles de venezolanos que ya fueron beneficiados con el asilo político, pero aún no se le ha entregado su permiso de trabajo y dependen de las ayudas gubernamentales para poder comprar los alimentos. ¿Creen ustedes que el estado de Chicago, como otros estados donde hay inmigrantes, deberían también beneficiar a la comunidad inmigrante? Los voy leyendo en los comentarios. ¿Y qué piensan ustedes del bloqueo de la ley SB4 de TEDSA? Un juez federal detuvo la ley temporalmente para que los inmigrantes puedan seguir beneficiándose de los asilos políticos que otorga los Estados Unidos. Los leo en los comentarios y no se olvide que si esta información le es de alto valor y quieres seguirte informando de inmigración, pues compártelo este contenido, amigos, familiares y en tus redes sociales para que todos se enteren que Estados Unidos le está entregando dinero en tarjetas a los inmigrantes para que todos puedan beneficiarse. Suscríbanse, déjenos un like y compartan esta información. Para todos un gran abrazo y no se olvide que los queremos.